Venturas y desventuras de los sarracenos. Segundo intermedio musulmán. Invierno de 1391, Ankara, Turquía. El emperador Manuel II, paleólogo, dialoga con un musulmán. ¿Qué sucedía mientras tanto con los musulmanes durante esa larga Edad Media? En más de un aspecto contribuyen a forjar la identidad de la Europa judeocristiana, no tanto porque, en virtud de un mandato de lo políticamente correcto, Occidente les deba todo, gracias a las traducciones hechas por los árabes de los textos griegos de filosofía y medicina, de teología y metafísica, de ciencia y de derecho, de poesía y música, sino porque constituyen una entidad que desde las cruzadas estructura el judeocristianismo como su hermano enemigo monoteísta. La Biblia sólo se nos presenta como lo que es en relación con el Corán y viceversa. El adversario siempre cumple un papel arquitectónico en la construcción de una identidad. Ahora bien, la Europa judeocristiana no se constituye en relación, aunque fuera conflictiva, con el sintoísmo japonés, el confucianismo chino, el hinduismo indio ni el budismo nepalés, ni siquiera con el animismo africano ni con el chamanismo siberiano, sino en relación con el islam. Desde la conquista de España, iniciada el 11 de julio de 711, al fracaso de los turcos en el sitio de Viena en 1683, pasando por las aventuras de Carlos Martel en Poitiers, o a la batalla de Lepanto, el 7 de octubre de 1571, transcurrieron casi mil años, 972 papas, para ser precisos, de batallas entre sarracenos y cristianos que determinan de un bando y del otro que el judeocristianismo y el islam sean dos civilizaciones abrahámicas autónomas, aunque en perpetua relación. El Carlos Martel detiene a los árabes en Poitiers, terminó siendo una cantinela musical histórica repetida en los manuales escolares de antaño, sin que nadie supiera verdaderamente quién había sido Carlos Martel, cuál era el nombre del jefe guerrero que se le enfrentaba, cómo fue realmente esa batalla acerca de Poitiers, cuántos guerreros estuvieron implicados, qué estaba en juego entonces, cuál fue la fecha exacta del combate y hasta en qué siglo tuvo lugar ese famoso acontecimiento elevado al rango de gran momento de la historia de Francia, pero también de la historia de Europa y de las relaciones del occidente cristiano con el oriente árabe musulmán. Desde los tiempos de Mahoma, el islam es conquistador e imperialista en la primera acepción de esta palabra. Lo que se propone es crear el imperio islámico. En realidad, en el siglo VII, además de la Arabia, de la Meca y de Medina, se islamizan África del Norte, Siria, Palestina, Mesopotamia, Armenia, Egipto, Persia, Afganistán y Asia del Sur. En el siglo VIII es el turno de Uzbekistán y del Kirguistán. Luego, del sur de España, donde Córdoba se constituye como ciudad emblemática. En el siglo IX están Sicilia y Malta, que viven bajo el régimen coránico. En el siglo X se suman además las Baleares. En el siglo XI y XII, los almorávides descienden hasta el río Senegal y llegan a Tombuctú, los fatimidas hasta el Sudán y por el este a Eritrea. Los turcos seryúcidas están en Kabul y al norte suben hasta el mar Aral. En los siglos XIII y XIV amplían su frontera hacia el este y llegan hasta las estribaciones del Himalaya. Cojo y Tullido de un brazo, Tamerlán, un turco mongol musulmán, dejó el recuerdo de un dictador sin par. Funda la dinastía de los Timúridas y matan, según dicen, a más de un millón de personas, algo así como cuatro veces la población de París en aquella época. Deja un recuerdo imperecedero con sus minaretes de cráneos, una expresión de su biógrafo Jean-Paul Roux. Sus tropas construyen inmensas pirámides hechas con cabezas de guerreros varones, pero a veces también de civiles, incluidas mujeres. Tamerlán exige minaretes de cráneos humanos en las proximidades de las metrópolis, Isfahan, Delhi, Alepo, Bagdad, pero también en la entrada de las aldeas, en las inmediaciones de los cartillos fortificados y en los terrenos recorridos por las tribus nómadas. Algunos eran pequeños, pero otros alcanzaban un tamaño monumental, varios metros de diámetro y una altura superior a las de las arquitecturas más elevadas. En Isfahan, según estima Hafiz Irabru, testigo ocular, había 45 de estos minaretes de entre mil y dos mil cabezas. En Bagdad se podían contar más, unas 120, pero de dimensiones más pequeñas, compuestas de sólo 750 cabezas, lo que representa de todos modos el aterrador total de 90.000 cráneos. Tamerlán reivindica la yihad, que encuentra respaldo en numerosas suras del Corán, entre ellas la siguiente. Nosotros enviamos contra ellos un viento de desolación, que no dejará nada que no quede reducido a cenizas. Reivindica la guerra santa, hasta contra los yagataides, musulmanes también, pero acusados de ser demasiado tibios en el ejercicio de la fe. Tamerlán arrasa a Asia Central, destruye tres cuartos de Samarkand, deja un millón trescientos mil muertos en Merv, un millón en Nishapur y Herat. En total, el 90% de la población de la región del Jorazán. Los imanes profetizan sus éxitos. Su reino timúrida se dice islámico. En el año 1000, los musulmanes conquistan Afganistán de manera brutal. Lo mismo hacen con India. Toda la población de la región del Hindukush fue borrada del mapa. El sultán Bamán, que gobernaba la India central, se había fijado una cuota de hindúes que debía destruir, cien mil por año. En 1399, cuando toma Delhi, Tamerlán elimina ese número, cien mil en un solo día. Entre el año 1000 y el 1525, la suma de hombres y mujeres, niños y ancianos hindúes masacrados por negarse a convertirse al islam, se elevó a 80 millones de personas. Nadie puede negar que está en la naturaleza teórica y práctica, teológica y política del islam, ser concretamente conquistador. En el Sahih al-Buhari, el imán al-Buhari dedica largos capítulos a este tema, por ejemplo, de la guerra santa y de las expediciones militares. Esta monumental obra, valiéndose de 7.563 hadices validados por los sunitas, incluye numerosas palabras que llevan el sello del profeta y muestran que la guerra santa resulta ser la vía real que conduce al paraíso. Quien combate para que la palabra de Dios esté por encima de todo, está en la vía de Dios. Así lo dice Mahoma, y el Corán agrega, no penséis que quienes han sucumbido en la vía de Dios están muertos, están vivos a la vera de su Dios, recibiendo su alimento. Matar en nombre de Dios es obtener la vida eterna junto a él. La parte concerniente a las expediciones militares prueba, como si aún hiciera falta probarlo, que la yihad bien puede ser una guerra entre uno y uno mismo, por la propia edificación espiritual, pero que también es una guerra concreta contra un prójimo muy concreto, a quien se le corta la cabeza, se le seccionan los miembros y cuya sangre se vierte. Mahoma no fue el último de los combatientes en ese terreno. Yihad contra uno mismo ciertamente, pero yihad contra los otros también. Después de haber conquistado Oriente Medio y el Magreb, así como parte de las islas mediterráneas, los guerreros musulmanes apuntan a la España judeocristiana, el sur de Europa. El objetivo es extender las conquistas aumentando lo que corresponde a dar al islam, el dominio islámico, lo que implica el aumento de dar al harb, el dominio de la guerra. Los éxitos se encadenan, partiendo de Gibraltar en el año 711 y en dirección al norte, Guadalete, Córdoba, Sevilla, Toledo. Luego, después de haber cruzado los Pirineos, Narbona, Nimes, Carcasona... Leer un mapa no exige grandes competencias geoestratégicas. El objetivo es seguir avanzando hacia el norte. A partir de la Narbonesa y durante 40 años, los musulmanes se desplazan hacia el norte de la Galia, remontan el Valle del Ródano, se instalan en Aquitania y en Borgoña. Durante la batalla de Burdeo 732, el califato Omeya se apodera de la ciudad del ducado de Aquitania, de manera que, independientemente de lo que se piense del asunto, Carlos Martel contribuyó en efecto a detener este movimiento. En el 732, la batalla de Poitiers pone en escena a varios miles de hombres del bando sarraceno, comandados por Abdul Rahman al-Ghafiqi. Iglesias incendiadas, poblaciones exterminadas, saqueos de las aldeas sobre la ruta que conduce a burdeos en los alrededores de Poitiers, en el sitio donde tuvo lugar la batalla, probablemente entre Poitiers y Tours, más cerca de esta última ciudad que de la primera. Las fechas fluctúan. Los historiadores fijan el 25 de octubre del 732. El combate se prolonga durante siete días. Primero son escaramuzas. Los sarracenos hacen llover flechas sobre los flancos y posiblemente lanzan una carga de caballería en vano. En la contienda mueren el emir andaluz. Sus soldados huyen. Cae la noche y Carlos Martel ordena permanecer en el lugar. Espera a que amanezca para lanzar su ataque. Con las primeras luces ataca el campo que está vacío. Los sarracenos han partido. Los francos no pueden encontrar sus huellas. Se han volatilizado en el paisaje. La única fuente historiográfica de esta batalla se debe a un autor anónimo mozárabe, vale decir, un cristiano arabizado que vivía en Al-Ándalus. Su crónica mozárabe dice que la batalla opuso a europeos y árabes. Carlos Martel informa al papa sobre la muerte del gobernador de Al-Ándalus. Esta crónica que data del 754 utiliza pues la palabra europeos para oponerla a los árabes musulmanes, los ismaelitas. Los musulmanes ya nunca más avanzarán hacia el norte. Están en Provenza y ocupan a Viñón y Arlés en el 734. Carlos Martel asedia a Viñón, incendia la ciudad, captura a los sarraceno, los masacra y restaura el poder cristiano. Sus ejércitos marchan hacia el sur y restablecen el catolicismo en Provenza. En el 739 el papa nombra a Virrey a Carlos Martel. Algunos piensan hoy que aquella batalla no tuvo en modo alguno un carácter religioso. Entre el siglo VII y el XII los cristianos siríacos huyen de las conquistas musulmanas. Lo mismo hacen los persas y los levantinos. Sirios, armenios, eslavos perseguidos también por los musulmanes y conoclastas alimentan igualmente esos movimientos migratorios. Expulsados por los musulmanes, muchos magrebíes cruzan a España. Luego, perseguidos a su vez, los españoles se dirigen a la Galia. Siempre quienes se desplazan pertenecen a las élites. El clero, por supuesto, monjes y obispos, pero también los letrados, los filósofos, los médicos, los matemáticos se trasladan por oleadas. Llevan consigo los tratados de sus disciplinas. En el caso de los filósofos, comentarios filosóficos de la escuela de Alejandría. En el caso de los médicos, los libros de Hipócrates y de Galeno. En el de los matemáticos, las obras de Arquímedes y de Euclides. Desde comienzos del siglo IV, los cristianos siríacos traducen al árabe los autores antiguos. Alfarabí, Avicena y Averroes ignoran el griego. Junaín ibn Isaac, un árabe cristiano, nestoriano para más señas, es un médico traductor y filósofo y teólogo que habla griego, siríaco y árabe. A él debemos el paso de la mayor parte de los textos de la medicina griega a los árabes. Tradujo 104 obras de Galenos. Su escuela de traductores, compuesta por cristianos nestorianos, tradujo tanto el juramento de Hipócrates como los elementos euclidianos. En filosofía se le debe la traducción de casi todo Aristóteles, así como los diálogos mayores de Platón, las leyes, el timeo y la república. El sabeo, por lo tanto, judeocristiano Teodoro Abu Curra, filósofo y matemático, tradujo a Arquímedes y a muchos otros matemáticos. Juan Mesué, cristiano nestoriano, médico filósofo y lógico, produce una abundante bibliografía médica. En pleno siglo XII, ya como de Venecia, en el monte San Michel, es el hombre que se encarga de pasar del griego a latín la filosofía de Aristóteles. En la época en que él permite la lectura del filósofo Tomás de Aquino, es decir, de la filosofía escolástica medieval, ya nadie habla el griego y todo el mundo habla el latín. En la misma época, en Toledo, aún no han comenzado a hacerse las traducciones de los filósofos a partir del árabe. Es decir, que ya como de Venecia, un clérigo veneciano de Constantinopla, instalado en Normandía, y no Gerardo de Cremona, el nombre a quien se le atribuye por consenso, es quien efectúa la tradición de Aristóteles cuarenta años antes de la fecha que se da habitualmente, 1165. Él comienza ese trabajo antes de 1127 y lo continúa hasta su muerte, acaecida en el mismo monte Saint-Michel entre 1145 y 1150. Ya como de Venecia fue, pues, quien hizo las primeras traducciones del griego al latín sin pasar por las versiones árabes. Estas traducciones, profusamente copiadas, muy difundidas, impregnan la Europa occidental. Juan de Salisbury, Tomás de Aquino, Roberto Grosseteste, Alberto el Grande trabajan a partir de ellas. Numerosos cristianos siríacos ya habían estado activos durante varios siglos, desde fines del octavo al doce, lo que pone de manifiesto que existió un puente cristiano del saber griego al mundo europeo, muy anterior al puente árabe musulmán e independiente de este último. Por esta vía, el judeocristianismo pudo nutrirse de las humanidades de la antigüedad que el régimen cristiano antiguo había masacrado en su momento. Al-Ándalus ha funcionado y aún funciona a menudo como un mito capaz de mostrar que hubo un gran momento en la historia en que el territorio español, administrado por los musulmanes, era un lugar de tolerancia para los judíos y los cristianos. Múltiples razones explican esta presentación de postal. Una lectura árabe musulmana nacionalista que desea defender su religión contra el judeocristianismo. Una lectura marxista que presenta al Islam como la religión de paz y amor de los pueblos oprimidos por el capitalismo internacional deseosos de terminar con el reinado del capital. Una lectura antisionista que aspira a mostrar que, hasta la creación del Estado de Israel, las comunidades judías y musulmanes se entendían bien. Ninguna de estas versiones es excluyente. Esta ficción sumerge en el silencio la dimitude, que regía el régimen de los no musulmanes que habitaban en tierras del Islam y que por existir estaban obligados a pagar un impuesto, la yisia, que está legitimada en el Corán. Combatid a aquellos que no creen en Dios y en el último día. A aquellos que no declaran ilícito lo que Dios y su profeta han declarado ilícito. A aquellos que entre las gentes del libro no practican la verdadera religión. Combatidlos hasta que hayan pagado directamente el tributo después de haberse humillado. Se trata pues de someter al impuesto a judíos y cristianos cuando éstos viven en un terreno dominado por el Islam. La tolerancia no es el producto de un contrato en el que el pago de un tributo permite ser tolerado. Ese impuesto fue concebido por los jurisconsultos un siglo después de la muerte de Mahoma. Supone que los musulmanes, siendo los únicos que profesan la verdadera fe, son los únicos que pueden beneficiarse legítimamente de los bienes creados y ofrecidos por Dios. Una vez firmado, el pacto no se puede romper. El talión, que es la ley en el Corán, ya no lo es más entre judíos, cristianos y musulmanes. A un musulmán que mata a un judío o a un cristiano no hay que darle muerte. Pero si un judío o un cristiano mata a un musulmán, debe morir. Los dinmis no tienen derecho a tener libros religiosos musulmanes, conversar de ellos con musulmanes, tener sirvientes musulmanes, mantener una relación en la que el musulmán esté en una posición de inferioridad social, tener una relación sexual con musulmanes, lo que además se castiga con la muerte. Con mayor razón, casarse con un musulmán, convertirse al Islam, ponerse ropa a su gusto. Están obligados a envolverse en telas vastas, montar a caballo, la montura noble y sobre el lomo de un burro, habitar casas demasiado altas, comportarse sin manifestar de manera visible humildad, sumisión y modestia. Los hechos muestran que en Al-Ándalus, bajo los omeyas de España, las relaciones no fueron tan idílicas como se cuenta. En el 796 y 817 se producen dos grandes masacres de cristianos en Córdoba. En el 828 se cometen asesinatos masivos de cristianos en Toledo. En el 850 decapitan al cura Perfectus, quien reveló errores en el Corán. En el 851 encarcelan a todos los jefes cristianos de Córdoba. En el 852 depuran la administración, purgándola de sus cristianos y destruyen sus iglesias. En ese mismo año, en presencia de un cristiano sentado desnudo y al revés sobre el lomo de un asno y azotado en la calle, insultado por un pregonero, el cristiano Aurelio y su mujer Natalia, que fingían haberse convertido al Islam para salvar el pellejo, afirman públicamente su fe cristiana. Se los decapita junto a otros tres compañeros. En el 976 se organiza la purga de la biblioteca califal, que contiene 600.000 manuscritos y se montan autos de fe públicos. Se lanzan redadas contra los infieles y el saqueo de Barcelona, Zamora y Santiago de Compostela. En 1010, masacre de judíos en Córdoba. En 1016, idéntica operación en Granada. Hacia el 1090, los almorávides emprenden el exterminio de los cristianos en Valencia. En el 1124 deportan a los supervivientes a Marruecos y allí los convierten en esclavos. En el 1125 pasan a degüello a los cristianos de Granada, luego expulsan a los cristianos del Sevilla. Al filósofo Averroes se lo exilia en Lucena, a un centenar de kilómetros al sudeste de Córdoba. Otros filósofos musulmanes sufren la misma suerte. Tal es el caso de Al-Marí, quien confiesa que él también lee a los filósofos anti-islámicos, o el de Abu al-Rabí al-Kafí, Abu al-Abbas al-Kwarrabí y Abu Jafar al-Dahabí. Cuando los musulmanes entran en Córdoba, Maimónides, obligado a exiliarse a los 13 años, parte a Almería con su familia, pero las persecuciones no cesan, de modo que deja España y se traslada a Fez en Marruecos, donde lo combinan a convertirse al islam, consa que finge hacer para evitar la muerte. En el siglo XIII la reconquista invierte por completo la situación. En el siglo XV, después de 800 años de existencia, termina la dominación musulmana con la recuperación de Granada, la última de muchas ciudades reconquistadas. Fin de Al-Ándalus. Isabel y Fernando ponen punto final a la reconquista. En el 1482 el papa VI IV les envía una cruz de plata para apoyar y bendecir el acontecimiento. Una forma de indicar que ese momento de la historia de Europa es asimilable a una cruzada ganada. El 2 de enero de 1492 la Alhambra pasa a manos católicas. Roma festeja el acontecimiento con un derroche de oficios de acción de gracia de gran pompa, inmensas e interminables procesiones y fuegos artificiales que ocasionan gastos suntuarios. Al-Ándalus ya no existe. Esta vez el avance musulmán en Europa se detuvo. Las relaciones del cristianismo con el islam prescinden de la lectura del Corán hasta el siglo XII, al menos en los casos de quienes no leen el árabe, pues el texto sólo se traduce en latín en esa época y en España. El diálogo comenzó con Francisco de Asís, quien en el 1219, en plena cruzada a la quinta, visita al sultán Malik al-Kamil, cuyo nombre significa el rey perfecto. En el 1213 el papa Inocencio III había publicado una bula en la que fustigaba el islam. Un hijo de perdición, el seudoprofeta Mahoma se ha levantado. Mediante incitaciones terrenales y placeres carnales ha apartado a muchas personas de la verdad. Su perfidia ha prosperado hasta el día de hoy, lo que implicaba la necesidad de una nueva cruzada contra los zarracenos. Muerto Inocencio, el nuevo papa Honorio III se hace cargo del proyecto. Francisco llega a Damieta en el verano de 1219 y durante varios meses, entre julio, agosto y noviembre, permanece frente a la ciudad, cuyo asedio se había extendido ya más de un año. El pobrelo de Asís desafía todas las prohibiciones y en septiembre de 1219, acompañado del hermano iluminado, cruza las líneas enemigas y va al encuentro del sultán. Los sultanes musulmanes lo interpelan y lo conducen ante su amo. Yoto pintará el encuentro en 1300 en la basílica de Asís. Jacobo de Vitry, quien asiste a la escena, escribe una carta al papa y le cuenta. Ardiendo de celo por la fe cristiana, no tuvo miedo de atravesar el ejército de los enemigos y después de haber predicado durante varios días la palabra de Dios a los sarracenos, obtuvo poco resultado. Rodeado de doctores de la ley musulmana, el sultán escuchó con calma y respeto. Seguidamente ordenó que llevaran de regreso a esa cabeza ardiente a su campo, el de los cruzados, antes de pedirle que le rezara a su dios a fin de que él lo convirtiese al islam. El sultán no se convirtió al cristianismo, como tampoco el franciscano se convirtió al islam. El 5 de noviembre de 1219, los cruzados lanzan un nuevo ataque y toman Damieta con gran violencia, provocando una masacre. Francisco retoma la ruta, esta vez hacia Siria, luego regresa a Italia. Diálogo de sordos. Un siglo más tarde, en Ankara, Turquía, en el período comprendido entre fines de 1390 y comienzos de 1392, el emperador bizantino Manuel II, paleólogo, erudito y sabio, teólogo y protector de las letras, que da la espalda al aristotelismo tomista en pro del platonismo griego, se encuentra con un musulmán y debate con él. Ciertamente existían pseudoencuentros entre los partidarios de Cristo y los defensores de Mahoma, pero aquellos eran ejercicios retóricos efectuados en papel, dirigidos a los filósofos y únicamente elaborados a partir de textos. El emperador cree que la retórica y la argumentación pueden convertir a un musulmán al cristianismo. Así como el emperador Marco Aurelio había escrito sus pensamientos para mí mismo bajo la tienda de su campamento militar en las fronteras del imperio romano y los países bárbaros, el emperador católico bizantino Manuel II, paleólogo, se encuentra a su vez en un campamento militar de Anatolia en invierno, en un país donde reina un sultán. Se hospeda en casa de un musulmán culto deseoso de intercambiar opiniones sobre la religión cristiana. El musulmán conversa en compañía de sus dos hijos, uno de los cuales probablemente sea juez, varios habitantes de la aldea y extranjeros que están de paso. Manuel habla el griego, los demás turco o persa. El interés de ambas partes es tan grande que un intérprete traduce las conversaciones hasta la madrugada. En los últimos años del siglo XIV, esas 26 conversaciones conforman un libro que recibe el título de Diálogo con un musulmán. Las 26 conversaciones versan sobre el paraíso, el alma de los animales, la ordalía, los caracteres respectivos de Moisés y de Mahoma, la duda y la fe, la cristología, la trinidad, la encarnación, la eucaristía, la virginidad de María, el origen humano de Jesús, la vida de Juan Bautista, la redención, los ángeles. El musulmán da como prueba de su buena fe el hecho de haber desafiado la interdicción coránica de debatir con cristianos con el pretexto de que están mejor armados para la controversia teológica. Durante la séptima controversia, Manuel II, paleólogo, afirma que lo que hace la verdad del islam ya se encuentra en el judaísmo. Conceder que la ley de Moisés ha descendido de Dios, rechazar la devoción y el culto a los ídolos, abolir el politeísmo, creer en un solo Dios creador de la tierra y hacer de la circuncisión un signo de pertenencia a la comunidad. De donde surge la idea de que el islam no sería más que una herejía judía y para otros hasta una herejía cristiana. Con respecto al islam, Manuel II, paleólogo, le pide a su interlocutor, muéstrame que instituyó Mahoma de nuevo, no encontrarás nada que no sea malvado e inhumano, como cuando estatuyó que había que hacer progresar con la espada la creencia que él predicaba. En efecto, numerosas suras del Corán dan la razón al emperador bizantino. El bizantino prosigue. De estas tres cosas, una debía necesariamente sobrevenir a los hombres en la tierra, someterse a la ley o pagar tributo, y no estar ya reducidos a la esclavitud, o, a falta de ambas, caer bajo el filo del hierro sin miramientos. ¿Es esto verdad, es falso, es verdadero? No según el Corán, donde no se encuentran estas distinciones, pero sí para los teólogos musulmanes. El fiqh, la jurisprudencia islámica, distingue en efecto, como ya hemos visto, el dominio del islam, dar al islam, y el dominio de la infidelidad, dar al kufir, y establece que todo debe hacerse tendiendo a aumentar el primero y a reducir el segundo. Manuel II, paleólogo, critica estas tres exigencias del islam impuestas a todo lo que no es el mismo. Uno, someterse por medio de la conversión. Dos, pagar un impuesto para no vivir como esclavo. Tres, morir. Demostración del emperador respecto del musulmán. Eso es totalmente absurdo. ¿Por qué? Porque Dios no podría complacerse en la sangre y porque no obrar razonablemente es algo ajeno a Dios. Lo que tú dices ha sobrepasado, o casi, los límites de la sinrazón. Primero, en efecto, ¿cómo no va a ser sumamente absurdo pagar dinero y comprar así la facultad de llevar una vida impía y contraria a la ley? Luego, la fe es un fruto del alma y no del cuerpo. Quien pretenda inducir a otro a la fe, tiene pues necesidad de una lengua hábil y un pensamiento justo, no de la violencia ni la amenaza, ni de ningún instrumento hiriente o atemorizante. Pues, del mismo modo en que cuando se hace necesario forzar una naturaleza no razonable, sería inútil recurrir a la persuasión, cuando se trata de persuadir a un alma razonable, sería vano recurrir a la fuerza del brazo o al látigo o a alguna otra amenaza de muerte. Nadie podría nunca pretender que si usa la violencia lo hace a su pesar porque es una orden de Dios. Pues si fuera bueno atacar con la espada a aquellos que son totalmente incrédulos, y si esa fuera una ley de Dios descendida del cielo, como sostiene Mahoma, indudablemente habría que matar a todos los que no abrazaran esta ley y esta predicación. Es en efecto muy impío comprar la piedad a cambio de dinero. ¿Opinas lo contrario? No lo creo. ¿Cómo podrías hacerlo? Pues bien, si esto no es bueno, matar es aún peor. Largo silencio de la asamblea después de esta peroración del cristiano. El traductor, también cristiano, se regocija interiormente. Evita mostrar la enorme alegría que le produce haber oído una argumentación tan eficaz. Se dirige a la asamblea provocándola. La parte musulmana tiene que responder para evitar la humillación de semejante desaire. El musulmán, digno, se pone de pie y responde. Admite la excelencia de la ley de los judíos y de los cristianos, pero afirma la superioridad de la suya. Considera que la ley cristiana es muy elevada, pero precisamente por ser tan elevada es impracticable, excesiva, dura, por lo tanto imperfecta. Mahoma invita a llevar vidas menos exigentes, es verdad, pero practicables, humanas. La altura de la visión espiritual, cuando es imposible de realizar, deja de ser buena. En cambio, es buena la vía media y moderada que propone una teoría susceptible de ser puesta en práctica. Parodiando a Pegui, podría decirse del cristianismo que tiene las manos puras y limpias, pero que no tiene manos. La virtud es el justo medio, lo que no es justo medio es vicio, y el pensador persa desgrana las invitaciones cristianas imposibles de practicar. Amar a los enemigos y rezar por ellos, darles de comer cuando tienen hambre, odiar a los propios padres y hermanos, dejarle al ladrón lo que ha tomado, y mejor aún, darle lo que ha dejado. Dar a todos los que piden, sean quienes fueren, ofrecer la otra mejilla, a quien nos pega en la cara, no resistirse jamás ni responder a la violencia, renunciar a los bienes de este mundo, incluidos los más elementales, un báculo, una alforja, una túnica, algunas monedas, no tener ninguna preocupación por el mañana. ¿Qué hombre digno de tal nombre puede practicar esas exhortaciones? ¿No amar a sus amigos sino a sus enemigos? ¿Dejar que el ladrón nos robe? ¿No responder a quien nos insulta, nos humilla o nos pega? ¿No tener ninguna preocupación terrenal del presente ni del futuro? Todo esto es algo que se encuentra más allá de las fuerzas de todo ser humano normalmente constituido. Y el persa prosigue. En cuanto a la virginidad, el cristianismo invita a ella, pero ¿cómo es posible? Vivir en un cuerpo y querer imitar la naturaleza de los incorpóreos, y como si uno viviera solo en espíritu, no acercarse a la mujer, es algo contrario a la razón. Es un pesado fardo y una gran violencia. Lo mismo cabe decir de las consecuencias de la virginidad. No tener hijos es vilipendiar al mundo, y obrar a favor de su destrucción. Ahora bien, es enteramente absurdo e indigno de Dios hacer a los humanos, hombre y mujer al principio, prescribirles que se multipliquen y luego, una vez que la prescripción alcanzó su objetivo y la tierra se pobló de humanos, imponer a los hombres una ley que debe hacerlos desaparecer. La ley establece que un hombre encuentre a una mujer y que se case con ella, la cual se transformará luego en la madre de sus hijos. Si todo el mundo obedeciera a la ley que impone la virginidad, el mundo desaparecería. ¿Es eso lo que quiere el cristianismo? Con muy buen sentido el persa dice. Así es que estos preceptos, el de multiplicarse y el de conservar la virginidad, no coinciden en absoluto, y además es absolutamente necesario que, dada su oposición, uno sea bueno y el otro no. A mi entender es malo lo que lleva a los hombres a tener una opinión indecente de Dios. Y ese es el caso del precepto que habría hecho desaparecer al género humano, la virginidad, como ya dije antes. En la clasificación, la ley musulmana llega antes que la ley cristiana, que llega antes que la ley judía. ¿Musulmana? Por consiguiente, el musulmán rechazará la conversión del judío, salvo que éste haya optado entre las dos por la ley cristiana. La salvación del judío, que supondría el hecho de hacerse musulmán, sólo es concebible después del paso por una cámara de descontaminación cristiana, pues Mahoma es portador de la ley perfecta. Al rechazar la conversión al islam, los judíos, por su locura, trabajan en pos de su propia perdición. El anciano levanta las cejas, se calla y se sienta. Sus hijos aplauden. El emperador retoma la palabra. La lógica se impone y el debate se profundiza. El bizantino destaca una contradicción en lo dicho por el persa. ¿Cómo puede éste decir, por un lado, que la ley de Moisés es buena, y por el otro decir que es mala cuando es la de Cristo, es decir, también ley mosaica? ¿Cómo puede atacar la ley sobre la virginidad cuando también esta es una ley de Moisés? Donde el persa señala una contradicción, el cristiano ve cosas extraordinarias y sobrenaturales que cualquiera que lo desee puede percibir. En otras palabras, para decirlo de un modo que disipe las nieblas filosóficas, lo que parece incompatible con la razón, sencillamente hay que creerlo. Basta con decirse que aquello que uno no comprende le es inasible a causa de la debilidad de Adán y que lo que uno puede comprender le es accesible gracias a la sabiduría de Dios. Querer creer abre el reino de Dios. ¿Y quién podría no querer entrar al reino de Dios? Por lo tanto, puesto que uno debe querer el reino de Dios, hay que creer, aún aquello que parece irrazonable. Cristo prescribió principios que si se los sigue borran el efecto del pecado original. Algunas exhortaciones, ciertos consejos, están dirigidos a los más perfectos, otros a los servidores menos diligentes. Aquí, quienes decidieron consagrar su vida a Dios, allá, quienes también lo desean pero con una exigencia menor. De un lado, los ministros de Dios, del otro sus fieles. Dios ha otorgado a los hombres el libre albedrío. Cada uno puede hacer o no un buen uso de él. Querer la mayor perfección o querer tender a algún grado menor de perfección. He aquí lo que determina a los hombres superiores y a los hombres inferiores. Pero también están quienes no pertenecen a ninguno de los dos grupos. La piedra de cerdos, Dios, que no tiene nada de bueno. Cada uno será recompensado en función de sus esfuerzos. Dios no se dirige a todos de la misma manera. Les habla según sus posibilidades, sus voluntades, que no son todas iguales. Pero sabe que cada uno no dará más que lo que pueda dar. Por lo tanto, será juzgado por lo que haya dado. Dios procederá por orden de mérito. Dicho de otro modo, los hombres tienen la posibilidad de elegir, puesto que están dotados de libre albedrío. Harán de él el uso que quieran y optarán por obedecer los mandatos de Cristo con mayor o menor exigencia. Por ello, Dios dispensará su gracia teniendo en cuenta lo que los hombres hayan hecho o no. Doctrina cristiana oficial. Manuel II, paleólogo, distingue tres grupos entre los que rinden culto a Dios. Primero, los que creen por temor a los castigos y que no formarán parte de los mejores, pues hacer el bien por temor a las represalias que conllevaría hacer el mal no es el bien. Luego están quienes esperan sacar un provecho, pero en virtud del mismo principio, puesto que no hacen el bien por el bien mismo, no serán mejor considerados por Dios. Por último está el grupo de los mejores, el que reúne a quienes no hacen el bien por temor a las puniciones ni con la esperanza de obtener un beneficio, sino sencillamente por hacer el bien. Entre estos últimos, las pasiones están muertas. Ellos no tienen ninguna preocupación de lo que para los demás es lo cotidiano. El dinero, los honores, el poder, la riqueza, el tener, sólo aman a Dios y sólo se preocupan por él, quieren imitar la vida de Cristo y serán recompensados con el gozo eterno de bienaventurazas indecibles. Seguidamente, Manuel se propone demostrar, con la fuerza del silogismo, que Mahoma no ha hecho sino retomar la ley de Moisés, lo cual es una regresión si se lo compara con la ley de Cristo, que fue un progreso en relación con la antigua ley mosaica. Algunos ejemplos. Circundar a los niños pequeños, abstenerse de comer carne de cerdo, desposar a muchas mujeres, casarse con la mujer del hermano si éste muere sin dejar descendencia, repudiar a una esposa, practicar la ley del talión. Todas prescripciones tanto judías como musulmanas. De suerte que la ley más reciente es idéntica, por así decirlo, a la más antigua, y Mahoma debería, por ende, reconocer la excelencia de la ley que lo precede y dice lo mismo que dice él. Cristo vino para abolir la ley de Moisés cumpliéndola. Ahora bien, Mahoma pretende abolir la ley de Cristo, pero al mismo tiempo restaura la ley de Moisés. Por lo tanto, la suya no es la última ley, que es la mejor, sino la primera, puesto que la última se contenta con retomar aquella. Por otra parte, no obstante esta extraña relación, Mahoma, al preferirse a sí mismo, ultraja permanentemente a Moisés. Manuel II, paleólogo, llega, pues, a una severa conclusión en su juicio sobre Mahoma. ¿Hace falta ofrecerte aún más pruebas para enseñarte que es un impostor? El persa responde como lo haría un dialéctico. La ley islámica ha conservado la facilidad de la ley mosaica y la dificultad de la ley cristiana. Pero, como Platón, que es juez y parte en sus diálogos, y que se crea un adversario a la medida para triunfar más fácilmente, Manuel II, paleólogo, no le deja desarrollar el concepto. Los musulmanes habían pedido una pausa para responder al día siguiente, punto por punto, a los argumentos del cristiano. El bizantino exige una respuesta de inmediato y la obtiene, pero la interrumpe con una nueva peroración. Cuando le da nuevamente la palabra a su interlocutor, es para que éste le pida precisiones, cosa que el cristiano se apresura a dar, de manera tal que retoma la palabra a la que sólo había renunciado el tiempo necesario para que el musulmán le diera un pie casi teatral. La asamblea de los musulmanes habla en persa. Manuel II, paleólogo, no comprende lo que dicen. Es tarde. El encuentro termina ahí. El persa no ha recurrido a la violencia verbal de su interlocutor, que ha usado palabras fuertes. Impostor, por ejemplo, para hablar de Mahoma. Recurre en cambio a la ironía. Pero no olvidemos que es el cristiano quien lo hace hablar. El anciano que apoya el Corán le hace notar que se ha hecho muy tarde y que es necesario descansar. El emperador gusta de la caza y tiene previsto ir a cazar al día siguiente. Por lo tanto, no le convendría fatigarse ni coger frío, quedándose a charlar más tiempo en la noche helada de ese rincón perdido de Anatolia. Cazar con mesura es bueno. Sin mesura es lo contrario. Enojoso en todo es el exceso. Lección clara y simple. El musulmán estima que se encuentra en la buena vía, la del justo medio. Uno imagina que tenía algún conocimiento del pensamiento ético de Aristóteles. De manera irónica, inscribe a su interlocutor en el registro de lo excesivo. Es una manera de decir que entre un hombre que opta por la moderación y otro que elige el exceso, no parece posible ningún entendimiento. El emperador relata así el fin del encuentro. Él recomendó entonces dejar ahí la entrevista y reunirnos como acostumbrábamos a la salida del sol. Yo, para evitar ser descortés y no exponer ante todo su evasiva, afirmé que la mesura es la mejor de las cosas y me puse de pie. Todos nos separamos para ir a dormir. El diálogo con un musulmán muestra a las claras que entre los defensores de Jesucristo y los partidarios de Mahoma, si bien unos y otros proceden de una misma ley mosaica, los primeros para superarla y los segundos para retomarla, lo que existió fue un diálogo de sordos.